Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo convertir en caricatura una foto o rostro en photoshop paso a paso antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo hoy en día muchas personas buscan el mejor programa para poder editar sus fotos y dejarlas como un profesional poniendo en mejor posición a photoshop ya que ha sido una de las herramientas más efectivas para cubrir las necesidades de los usuarios sin embargo no todas las personas tienen la paciencia ni el tiempo suficiente para sacarle el máximo potencial y terminan por darse por vencidos una de las opciones que te da photoshop es convertir una fotografía en caricatura sin embargo hacerlo es un trabajo que requiere tiempo y dedicación photoshop te permitirá hacerle unas grandiosas ediciones a tus imágenes y fotografías pero para ello necesitarás conocer cómo funcionan sus distintas herramientas como sus pinceles sombras o claroscuros ya que si te excedes en los efectos que le colocas quizás el trabajo no quede bien antes de comenzar a convertir una fotografía en caricatura debes saber que hay infinidades de programas que te ayudan a hacerlo pero el más recomendable es photoshop ahora para iniciar el trabajo tienes que tener en cuenta ciertas cosas de la imagen que vas a comenzar a modificar primero es necesario que cuentes con una buena resolución si lo que quieres convertir en caricatura es un rostro entonces este debe tener bien definidos los rasgos de esta forma el programa podrá detallarlos mejor ya que has cumplido con estas indicaciones vas a proceder a abrir el programa después tendrás que dirigirte a documentos y buscar la fotografía que quieres posteriormente presionas en abrir y esta acción hará que aparezca en photoshop una vez que tengas tu fotografía vas a desbloquear la capa y debe elegir la opción color sólido aquí vas a buscar el color de la piel de la persona luego en la capa seleccionas la opción blanca y presionas control más de led luego vas a elegir la opción de pluma con ésta comenzarás a delinear los contornos de todo el rostro es decir cualquier espacio donde haya piel después de terminar tendrás que presionar la tecla control más enter así la convertirás en selección ahora presionas al más la tecla backspace y el contorno se pondrá el color de la piel ahora presiona en la capa de la piel el icono del ojo para que no se vea y continúa el proceso lo próximo es aplicar color sólido nuevamente y vas a poner un color un poco más oscuro para poder marcar la sombra de la cara te posicionas igual sobre la hoja blanca de la capa y presionas control más de led luego con la pluma marcas la sombra de nuevo presionas control más enter y de igual forma al más la tecla backspace luego control más de y arriba donde dice normal colocas multiplicar luego activa el ojo de la capa de la piel para que vayas observando el progreso este mismo procedimiento lo harás con el área de los ojos y con cualquier zona que tenga un color también debes agregar detalles para darle más expresividad al rostro debes tener paciencia y poco a poco tendrás mejor técnica al realizar tu diseño y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando el mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós